Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinante Pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no No, que no, que no, que no y no La respuesta a tu preguntas no Y no, que no, que no y no Tranquila mami que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siento y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise alguien como tu, 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 que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estas buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que esté encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías, que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco, loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no mês Beleza